Música ¿Ustedes coinciden conmigo un poco de esto que yo planteaba de que se terminó la zanata y que no se puede jugar cuando llueve? Salvo que sea un diluvio, obvio, pero evidentemente se puede o no. Sí, nosotros no estamos al tanto, nosotros esperamos que nos digan del cluche si se juega o no se juega, esperamos este momento y como jugadores siempre estamos con las ganas de jugar, si se juega mejor y para el jugador de fútbol jugar al lloviendo va aún más lindo, pero bueno, eso ya nos excede como todo el tema este que estuvieron hablando de la policía y demás, no podemos hacer nada. ¿Ustedes esperaban jugar este fin de semana Nacho o no? Sí, la idea era esa, que se iban a jugar los partidos que estaban atrasados, así que bueno, recién ahora me entero de que no se juega, así que bueno, nada, creo que no sé cuándo se irá a jugar, pero bueno, estaría bueno que ya se juegue el partido, así se pone en teoría los partidos ya están todos en disputa. Bueno, le damos la última. De ganar a Agustín Álvarez sería el único puntero. Déjame hacer la última yo y después le doy a ustedes porque sé que ustedes tienen muchas preguntas así filosas para los chicos como los caracteriza a ustedes, viste que... Alicha sobre todo. Me gusta el quilombo y eso. Escuchá, Juan, ganó Viamonte y ordenó, entre comillas ordenó, la tabla de posiciones, es decir, dejó a ustedes dependientes de sí mismos porque consiguiendo, no sé, una victoria en Viamonte que no sería descabellada y después recibiendo a Argentina 78 acá, bueno, no está tan lejos la clasificación si se dan un par de resultados o no. No, ni hablar, sinceramente al iniciar este campeonato no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar porque no sabíamos el nivel de tanto de Argentina como de Viamonte y nos dimos cuenta que estamos en un nivel parejo, parejo los tres y del grupo cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ya te digo, como dijiste vos, tenemos que ir ahora a los toldos y traer el mejor resultado y después tenemos la posibilidad de definir acá en casa. ¿Ya saben cuándo juegan con los toldos? No. Todavía no. Bueno, abro el juego para Germán y para Alicha para que charlen con los chicos. Adelante. Preguntando por cómo está el campeonato local y las posibilidades del torneo amateur, obviamente usted tiene que jugar todo, pero ¿por cuál se inclinarían primero? No, yo creo que por el local. Obviamente yo, Juan, somos el club y bueno, no tuvimos la suerte de que cuando Agustín salió campeón no estar, así que nada, creo que tenemos un equipo largo, estamos bien, estamos bien de la cabeza, los resultados se nos están dando y creo que bueno, obviamente como decís vos, queremos jugar todos los partidos y obviamente salimos a ganar. Pero bueno, yo por mí voy para el local. Justo me diste pie y dijiste, estamos bien de la cabeza, se te ve mucho más maduro vos, no tan protector, ¿eso es estar bien de la cabeza? Sí. Quiero decir, señora, que Juan Cruz hace caro, dice, mientras Juan, en el que traje el mamá, le hace la pregunta y hasta el mismo ocio se caga en la región. Bueno, lo decías el otro día en la nota después de la cancha. Sí, como dije, creo que ya estoy en una edad donde disfruto un poco más, creo que ya la cabeza va cambiando un poco, así que sí, sí, creo que estoy más tranquilo. Y físicamente se te nota mejor, Racho, ¿puede ser eso así? Sí, físicamente creo que es un esfuerzo, obviamente, porque como todos tenemos trabajo, todos tenemos nuestras cosas, así que uno trata de poner un granito más y dar siempre lo mejor, obviamente siempre respetando el cuerpo, que el médico es uno mismo, así que nada, creo que sí, físicamente me siento bien y con ganas, que es lo primero. Juan, en Agustinable fuiste siempre un referente, sobre todo en el armado de los grupos, con los chicos, con los que vienen, con los que están, digo, ¿cómo se hace ahora tener chicos tan jóvenes que están rindiendo tanto, caso Mateo, Gallo, que no te quiero apretar, pero le llevas una buena edad de diferencia? ¿Cómo convivís con eso? ¿Te dije que eran jodidos? Germán es bravo, no, 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 la verdad que sinceramente es muy fácil, muy fácil porque son chicos muy educados, muy respetuosos, el grupo está bien marcado, por ahí nos toca a Nacho, a Ale Gailá, a mí, estar un poquito al frente, pero como que se delinea bien todo, el cuerpo técnico nos dio la posibilidad nosotros de que llevemos adelante el grupo y los chicos, los más chicos, ayudan mucho, en el sentido que por ahí se ponen atrás nuestro y nos acompañan, y bueno, los partidos muchas veces lo ganan ellos, ¿no? Nosotros, pero bueno, en cuanto al armado del grupo nos ayudan muchísimo, y bueno, nada, con los resultados como se han ido dando, es mucho más fácil. Justo el viernes no pudieron venir los jugadores que vienen de afuera, a Cobo está Enzo Gómez, y jugaron chicos del club y lo hicieron muy bien, eso le da una satisfacción al cuerpo técnico y al club que puedan jugar con jugadores surgidos de las inferiores. Sí, un poco lo decíamos antes que empiece el partido, al que le tocaba jugar, estaba para jugar tranquilamente, son chicos que entrenan muy bien, que físicamente están impecables, se entrena, se trabaja mucho durante la semana, y entonces no había que tener miedo, mucho menos jugando en nuestra cancha, más allá de los nombres que tenía Nahon, que son nombres muy importantes, nosotros por ahí tenemos más aceptado lo que es el equipo, ya que tenemos un poco más de trabajo en la semana. Nacho marcó en la nota cuando terminó el partido, en un material que vamos a ver más adelante, dijo, en el vestuario antes de salir a la cancha nos miramos las caras, sin menospreciar a los chicos que vienen de afuera, me acuerdo textuales palabras, y dijo, y ahí nos dimos cuenta que éramos todos chicos del club y que podíamos sacar el partido adelante, eso tiene un plus desde el sentimiento, y en la cancha, yo recuerdo en el relato, fue un partidazo, de destacar mucho a Letieri, que tiraba pared y se proyectaba por la derecha con Nacho, y iba siempre a buscar la pelota, trataba de jugar la redonda, ni hablar del chico Barrios, y bueno, podría nombrar a Cordones también, no son menos que nadie los pibes, ojo, no sé cómo lo viven ustedes de adentro, porque ustedes capaz que dicen, no, mirá, a lo mejor le falta un poquito más de experiencia en esto, en aquello, pero lo que se ve dentro de la cancha es que no son ni más ni menos que nadie, me parece a mí, ¿cómo lo viven ustedes? Sí, creo que, como dijiste, antes de salir a la cancha, cuando dimos la arenga, dijimos que éramos todos chicos del club, que nos miremos, que nada más lindo que jugar un partido de esto, con todas las condiciones que hubo antes, que se jugaba, que no se jugaba, que no pudieron venir los chicos de afuera, así que, nada, creo que los chicos están respondiendo, que eso es importante. Después, obviamente, tienen que tener minutos, obviamente, la experiencia vale mucho, pero bueno, creo que lo están haciendo muy bien, hay chicos de 17 años, Gallo, Jere, el mismo Letieri, y creo que los chicos, la verdad, que están en un nivel, y como dije antes, creo que la cabeza, hoy en día en el fútbol, es muy importante, obviamente que ayudan los resultados, pero bueno, están bien, la verdad que me siento orgulloso de ellos, y de la institución, obviamente, que son jugadores que salen de ahí. ¿Son conscientes de que de a poquito le van poniendo el mote de candidato, y los partidos van a ser distintos, y le van a hacer jugar de otra manera? No, yo creo… No se saquen, no se saquen… No, no, no… Te dije cuenta que era jodido, te lo dije que eran jodido, te lo dije. No, creo que es lindo, es lindo que estar ahí arriba, y creo que es lindo que digan que somos candidatos, que es mejor que eso, pero creo que nosotros tenemos que estar conscientes que esto todavía no arrancó. nos ha tocado años bueno, peleándola con Nacho como te decía, un montón de años que por ahí llega el momento del campeonato que está arriba y en otra fecha le cambia todo el fútbol y hoy justo uno de los chicos del plantel le hizo una captura de pantalla a la tabla y la subió y yo enseguida le mandé y le dije mirá que todavía no arrancamos es bravo, estamos en una situación un campeonato largo estamos en una situación hermosa pero esto en dos fechas puede pasar cualquier cosa, es un campeonato larguísimo ustedes saben que lejos de mi está picantearla está generar un conflicto, ustedes saben que yo soy más bien un tipo pacífico es más lindo estar donde están cuando el eterno rival la está pasando tan mal el mismo club de barrio está allá abajo o no se disfruta un poquito más diciendo che, mirá los vecinos, o no, no se tiene en cuenta eso no, yo creo que no la rivalidad es muy muy tranquila, creo que antes capaz que era mucho más pero hoy como dice Juan hoy ganás un partido, estás arriba perdés otro y te pasa otro está muy parejo el torneo la verdad que hacía rato que no había un torneo tan así, tan parejo pero bueno van recién seis fechas, siete así que nada, la meta es tratar de seguir jugando a la forma que nosotros queremos jugar que creo que lo estamos demostrando tenemos un planteo de algo que nos dice Carlitos así que nada, creo que lo vamos demostrando y bueno es lindo estar arriba obvio Nacho, por qué sentís que es más parejo este torneo a diferencia de otros por ahí siempre se escapaba Atleti con Sentir eran los que por ahí marcaban el ritmo del campeonato y este año no está pasando este campeonato no está pasando si mismo van siete fechas es muy prematuro hay siete equipos entre tres puntos los separan es muy parejo por ahora sí, como te digo creo que hoy también se ve mucho lo que es la mano del técnico porque la verdad que hay técnicos muy buenos así que nada creo que es parejo por ese sentido creo que cada uno tiene su forma de jugar hay buenos refuerzos que han traído mucho equipo y que bueno obviamente que por ahí en un partido que está medio trabado o una individual te podés ganar el partido así que por ese lado lo veo que está muy parejo después después es normal va a ganar uno podés perder y vas a seguir igual Juan, más allá de que sabemos que tu estilo de juego es por ahí ser más ofensivo digo, este planteo que tiene Agustín Álvarez hoy en día que es buscar más el arco rival tiene que estar más atento en la mitad de la cancha porque por ahí queda más expuesto que en otras oportunidades sí, sí, sí la verdad que me toca hacerlo con Laurie Barrio que es un fenómeno que para mí va a ser el número 5 de Agustín Álvarez por años porque tiene 17 años recién y juega como si estuviera 40 no, no, impresionante impresionante tiene un sentido de la ubicación tremenda y es muy chico muy chico entonces se me hace cómodo por ahí él me hace recorridos que yo no llevo a hacer y me libera a la hora de jugar un poco que es lo que más me gusta a mí pero la verdad que me siento muy cómodo con el planteo bien, pregunta para los dos porque ya los tenemos que liberar porque tiene entrenamiento ¿no? sí si no llegamos no pasa nada quiero agradecer al presidente que le dio el permiso que bien nos atendieron en Agustín Álvarez el otro día sobre todo con el choripán fue rico que estaban los choripán cumplió el monocabinato lo pinchamos un poquito en la radio y cumplió no, no, igual hubo uno de los chicos que estaba ahí que ahora no me acuerdo el nombre que cuando yo llegué le dijo a los chicos de la cantina suben para el canal un choripón para cada uno no me acuerdo el nombre creo que el presidente me parece y vino bueno, lo que digo es esto porque hay que sacarse las caretas y no ser sanateros cuando nos enteramos allá por el inicio del campeonato que Carlos Gallo iba a ser el técnico dije, para Carlos Gallo en Agustín Álvarez diciendo no porque Carlito no esté capacitado obvio sino porque viste cuando la cosa no te cierra por algún lado cómo será el proyecto cómo será que llegue un hombre identificado con otra camiseta a un club que es muy pasional y que tiene referentes y demás ustedes han sido dirigidos por un montón de clubes a Nacho le tocó formar parte de la hazaña deportiva de 9 de julio de las últimas décadas o sea que han tenido distintos técnicos en su vida en distintos clubes y en distintos equipos cómo se llevan con Carlitos digamos hay un diálogo de ida y vuelta por los referentes obviamente que hay una bajada de línea a la cual entiendo que le deben hacer caso y demás pero digo, cómo es el día a día con Carlitos Gallo que a mí me parece un tipo excelente de primera con el cual me sentaría a tomar mate toda una tarde o ni hablar a comer un asado pero después hay un técnico y hay jugadores que tienen que acatar órdenes cómo es el día a día con Carlitos la verdad que como te dije hace un ratito es muy bueno él de entrada tanto a Nacho como a mí y a Ale Gailá nos tomó como referentes y les dio su lugar nos dio lugar es muy respetuoso del club muy respetuoso de la gente que es del club y es muy simple y yo creo que el fútbol cuanto más simple es y cuanto más simple lo tratás es mejor entonces planteó un esquema que es con el que él quiere jugar lo aceitó y hoy en día nos va bien con ese esquema pero si tiene que cambiar lo habla mucho con nosotros no tiene ningún problema si lo amerita el partido así que la verdad sinceramente nos sentimos realmente muy cómodos coincide eso supongo Nacho si la verdad que si lo vi medio tímido cuando arrancó estaba como tímido no estaba como diciendo hasta que pudo soltar y bueno la verdad que como dice Juan creo que hace las cosas muy fácil y nada yo creo que el técnico siempre hay que respetarlo por más que sea referente no sea referente es el que manda por algo del técnico así que no no bien la verdad que el planteo que tiene es bueno justamente el viernes quisimos cambiar el planteo con una línea de cuatro y creo que cuando nos hicieron el gol automáticamente pasamos a la línea de tres y volvimos al esquema nuestro y creo que ahí empezamos a jugar mucho mejor bien bueno miren lo que tengo acá señora como siempre la picadita de urso para que la levanto ahí está vamos a convidarle a los chicos si un saludo agarra un quesito agarre un muestre muestre ahí agarre un quesito un carlito lo está mirando como tranquilo si carlito dijo que cuando vino se la mostraron y no lo dejaron Carlito se la llevó Carlito dijo le preguntamos si había comido picada y dijo no me la llevaba para el plantel así que no lo dejaron comer bueno gracias por venir siempre es un gusto se quedan quédense 5 minutos vamos a entrarle a la picada no se van ahí que ahora viene la pausa chau